Madre mía, la que se ha liado en redes sociales por culpa de un tuit bastante desafortunado del equipo Red Bull. Muchos medios diciendo que esto es un insulto, que es gravísimo, pero claro, carecemos del contexto y esto es muy importante. Ahora cuando acabe el intro, lo pongo y lo explico todo. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las FNews, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Si deshidras el contenido, suscríbete, deja un like y comencemos ahora. Y justamente el tuit que acabamos de ver ha generado bastante polémica. Los medios han dicho que este tuit era un insulto para Checo Pérez y lo dicho, falta el contexto. Y muchos aficionados están molestos porque consideran que esto es una terrible manera de referirse a Checo Pérez. Y el equipo ha respondido a dicha cuestión. Según Red Bull, el león es el animal más representativo de Países Bajos y parece también en el escudo de Bélgica y Luxemburgo, por lo que normalmente este animal se ha relacionado a Max Stappen. Y además el neerlandés nació en Bélgica. Red Bull, en lo que era antiguamente Twitter, en un primer momento dejó a más de uno con la cara de en plan, ¿pero qué ha pasado aquí? El león y el perro amistoso comentaron junto al emogui de un guiño en una foto con sus dos pilotos. Y rápidamente muchos interpretaron que esto fue una ofensa hacia Checo Pérez, al que comparaban con una inofensiva mascota frente al rey de las bestias. Sin embargo, lejos de un ataque de locura del Community Manager de Red Bull, el mismísimo Germán Marco ha escrito el post. Es lo que habían dicho sus propios pilotos al elegir un animal. Se ve como al propio Checo Pérez le preguntan con qué animal se identifica. Y tras pensarlo, el mexicano contestó un perro amistoso. Lo añadió como una respuesta. Y queremos expandir este mensaje para frenar el odio que habitualmente se lee en redes sociales. El piloto no ha reaccionado a Twitter, pero sí que dejó constancia de haber usado su cuenta en la jornada del domingo cuando dio un like al vídeo en el que él mismo aparece en el mítico Estadio Azteca, donde presenció en directo la victoria del Club América, que se hizo con el título de apertura de la Liga Mexicana tras derrotar a Tigres 3-0. De hecho, el histórico América es el equipo favorito del piloto de Red Bull. Y aquí es cuando las cosas se empiezan a toser, desafortunadamente. Este mensaje seguramente lo habéis escuchado más de una vez, porque Christian Horner ya se lo ha dicho durante la temporada regular de Fórmula 1. Checo Pérez no debería tratar de concentrarse en vencer a Max Stappen, sino en pasarlo bien en 2024 en la Fórmula 1. Eso es lo que piensa Christian Klein. El obstáculo ocurrió en los primeros años de Red Bull en la Fórmula 1 y sabe perfectamente de qué se trata la escudería, por eso se anima a aconsejar al mexicano. Creo que ahora se dio cuenta de que está al final de su carrera. Está en el mejor equipo, en el mejor coche. Se da cuenta de que tiene un compañero de equipo al que probablemente no pueda vencer. ¿Y tú qué sabes Christian Klein? Puede ganar el próximo año. Checo Pérez ya entendió eso y que ya se notó en el cierre de la temporada pasada. Cree que es lo mejor que puede hacer, así que él puede disfrutarlo, buscar podios y ganar carreras. Y creo que ya pensaba así durante las últimas carreras de 2023 y estoy seguro de que podrá hacerlo al año siguiente. Checo vivirá la cuarta temporada en Red Bull en 2024. En 2021 llegó a competir por primera vez con el equipo que aspiraba a ser campeón del mundo y ayudó a Max Stappen a ganar el título de pilotos. En 2022 y 2023 cumplió con los objetivos planteados por la organización y ahora apuesta por lo máximo, dice Christian Klein. Y hoy os lo dejaré a vuestra elección. Como que Valtteri Bottas no es muy persistente en sus críticas hacia Checo Pérez, no voy a decir absolutamente nada y no voy a atacar al finlandés. Eso sí, si durante la pos o pretemporada ataca casi cada semana, pues entonces sí que vendrá un ataque por mi parte hacia él. Pero por lo menos esta vez lo que dice Valtteri Bottas podría ser parte del problema. No es todo, ahora veréis por qué. Valtteri Bottas cree que definitivamente el problema de Checo Pérez viene de una falta de confianza. Yo estoy de acuerdo, pero yo diría que es parte de la configuración, de la puesta a punto del auto, de los reglajes que ponen en Red Bull que hacen de que Checo Pérez no esté del todo cómodo. El finlandés ha descrito la mentalidad que debe tener una persona cuando es compañero de equipo de un piloto campeón del mundo. Antes de Checo, Bottas fue co-equipero mientras ayudó a Mercedes y a Lewis Hamilton a conseguir numerosos títulos mundiales. Pero desde que se mudó a Alfa Romeo, Valtteri Bottas ha disfrutado de ser el piloto principal y ha ofrecido una idea de cómo estar en el ambiente del equipo Mercedes. En decentes declaraciones, el ex piloto de Mercedes ha dicho Yo diría que viendo lo que está pasando Checo, definitivamente le falta algo de confianza y eso se puede ver en los resultados. No puedes ir a un fin de semana de carreras y decirte a ti mismo que no puedes vencerlo. Entonces ya has perdido. Y en ese sentido, es un deporte en el que siempre hay que tener una buena confianza en uno mismo y autoconvencerse. Si no tienes esa confianza, terminarás en una difícil espiral descendente. Puedes ver eso en el cronómetro y en la consistencia. Ha dicho Valtteri Bottas sobre Checo Pérez. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Red Bull se verá obligado a trabajar más dura en 2024 para mantener su ventaja sobre el resto. Esto no lo pienso yo, aunque sí que lo comparto. Lo dice Jan Lammers, que ha estado bastante calladito últimamente. El equipo de Milton Ginst, como todos sabemos, ha ganado 21 de 22 carreras este año, acumulando un total de 860 puntos en el Campeonato de Constructores para realizar estadísticamente la mejor temporada de la historia de un campeonato mundial. Y si bien el dominio de Red Bull fue fuerte, la oposición se encontró en un lío sin ningún equipo capaz de extraer un desafío sostenido de su paquete. Con Lammers destacando que McLaren y Mercedes en particular serán los equipos que darán más cara el año que viene. Pero Red Bull tendrá que trabajar duro, probablemente. Lammers dijo que ahí entiende muy bien que estas cosas surgen de la nada. También puedes ver lo cerca que está. Antes de señalar a McLaren como quizás la mayor amenaza, el potencial del equipo se demuestra por tres cosas. Obviamente por sus mejores actuaciones, pero también, por ejemplo, por el hecho de que ya anunciaron de que iban a ofrecer esas excelentes actuaciones. Esto demuestra lo buena que es la correlación entre lo que se obtiene en el túnel de evento y en el CFD y en la pista. Dice Jean Lammers. Esta noticia muchos me diréis bueno, este pinche pendejo se va a quedar más. ¿Por qué no se va? Seguramente me diréis esto. El doctor Gemma Marco ha revelado que pronto mantendrá conversaciones con Red Bull sobre su posición en el equipo más allá de 2024. Marco ha supervisado el programa de desarrollo de pilotos de Red Bull y ha brindado numerosas oportunidades de debut a pilotos en la Fórmula 1, incluidos varios en la parrilla actual. El austriaco ha sido parte de la puesta a punto de Red Bull desde que se unió a la parrilla en 2005, pero el contrato del asesor de 80 años expira a finales de 2024. Y hablando en OE24, Marco insinuó que su futuro dentro de la organización pronto se va a resolver. Habrá conversaciones esta próxima semana. Hay diferentes tendencias y variantes. Las decisiones aún están abiertas, incluido lo que haré a continuación. Mi contrato actual dura hasta finales de 2024, así que ya veremos. Dice Helmo Marco. Ya decía yo que Helmo Marco llevaba demasiado tiempo sin, digamos, mandar indirectas o hacer algún comentario grosero hacia Checo Pérez. Porque ni en las fiestas navideñas parecen ablandar el duro corazón de Helmo Marco. Quien goza de semanas libres luego de una intensa temporada. Con más de 80 años cumplidos, Marco se siente seguro de aguantar la temporada 2024 de Fórmula 1 que será más larga y extenuante con 24 carreras. Además, el obstáculo asegura estar compitiendo con Repul y con Max Verstappen. Pero, aquí viene el problema. Ha omitido mencionar al mexicano Checo Pérez quien ha sido subcampeón en esta temporada. Y afirmando que le molesta la Navidad, Helmo Marco ha detallado lo que más valora de estos momentos que es la tranquilidad en su entorno familiar. Lo que lo mantiene con la ilusión de replicar el éxito de 2023 este próximo año. Y ya veremos si lo consiguen. Esperemos que no. Para que haya más variedad en quien gana carreras. Y aquí debo hacerles una pregunta. ¿Ustedes desde vuestra casa veis alguna debilidad del Red Bull? Desde lejos es difícil ver algún punto débil en el Red Bull. Esas son las declaraciones del jefe del equipo Christian Honner. Pero las cosas son diferentes. En una entrevista recientemente hecha en Sky Sports el británico explica dónde reside el talón de Aquiles del equipo. Y cuando Verstappen ganó el campeonato cuando aún quedaban cinco o seis carreras no quiso dejar nada sobre la mesa y de hecho ganó todas y cada una de las carreras posteriores. Empujó hasta la bandera final en Abu Dhabi y siempre hay ganancias marginales. Siempre hay cosas que podemos mejorar en todos los aspectos del coche de cómo funcionamos de la estrategia de la entrega de la eficacia. Así que son cosas que tenemos que mirar hacia adentro porque si te duermes en los laboreles en este negocio entonces vas para atrás. Así que la motivación del equipo reside en la mentalidad y creo que es esa motivación es ese deseo. Hemos creado este tipo de resultado pero de nuevo no es permitir que se instale la complacencia porque sabemos que si algo ha motivado a nuestros competidores es el tipo de resultados que hemos conseguido este año. Horner explicó anteriormente que Repul consiguió mejorar este año diciendo que consiguieron quitar más de 20 kilos al coche que fue digamos la principal modificación del RB19. Pero también tenemos que recordar unos comentarios de Lewis Hamilton. El británico dijo que Repul no toca el auto desde el mes de agosto por lo tanto eso quiere decir que puede que nos tengan sorpresas preparadas para la próxima temporada. ¿O no? ¿Tú qué piensas? Dentro de toda la rumorología que existe en el paddock de la fórmula o no justamente hay personas que dicen de que el RB20 va a ser un auténtico misil pero aquí la pregunta es ¿Tú estás de acuerdo o no? Estas son las declaraciones que ha dicho Christian Horner al respecto Tenemos regulaciones estables por lo que los rumores de que nuestro RB20 será un misil nos hacen sonreír por supuesto comienzas a llegar a la cima de la curva de desarrollo donde las ganancias que obtienes son cada vez menores nuestro monoplaza para 2024 es una evolución no una revolución esto lo llevan diciendo bastantes años esta última frase y ahora nos encontramos en una situación de rendimiento decreciente pero todavía quedan dos años de estas revoluciones y es inevitable que la parrilla se compacte y que las cosas se equilibren por supuesto llevaremos el dorsal de favorito a nuestras espaldas y eso no lo vamos a discutir después de una temporada así sería ridículo pretenderlo contrario pero este dorsal está cada vez más al alcance de varios equipos no de uno o de dos sino que hay varias posibilidades de que nos superen el año que viene comenta Christian Horner Música Música